Podemos ver como una especie instinta se encuentra en el recinto Podemos ver como una especie instinta se encuentra en el recinto Oh, la especie nos ha visto La especie nos ha visto La especie tiene miedo Podemos ver Buen día, Bolt Buen día, Bolt ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no Ya es de la mañana haciendo cagada, dale Hola, 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 chancho Hola, chancho Hola, chancho ¿Qué onda, chancho? Hola, chancho ¿Qué pasó? Se la voló a la pelota Dale, dale, dale Dale, dale Wow, wow ¿Qué pasó? No rompas nada Chau, 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 chau Hola, papi Hola, papi Hola, papi Hoy tuviste suerte Hola, tanto tiempo Tanto tiempo ¿Estabas durmiendo? Hoy vine más temprano, bebé Hoy vine más temprano, pichón Hola, Bolt ¿Qué pasa? Hola, hola ¿Vas a volver a dormir? Porque yo voy a volver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Bolt? Son las ocho de la mañana Andate a dormir Vamos a comer ¿Qué pasa, Bolt? Vamos a comer Vamos a comer Bolt Mira ¿Quién quiere comer? ¿Quién quiere comer? ¿Quién quiere comer? ¿Quién quiere comer? Sentado Chau, Bolt Bolt Chau Nos vamos Te dejamos a cargo Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, Bolt Hola, Bolt Boludo ¿Quién? Hola, bobo ¡Holt! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Eh? ¿Eh? ¡Dejá de morder, boy! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Puede estar, Flash! ¡Corre! ¡No, Volt! Él no es Volt. Él es el perro más rápido del mundo. Flash. De Volt. ¿Flash? Te llamaré Flash. ¡Ey, Flash! ¿Qué hace Flash? ¿Todo bien? ¡Te veo, Flash! ¡Dale, Flash! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Primera vuelta! ¡Segunda vuelta! ¡Flash! Toma la delantera y vuelve al sillón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¡Wow! ¿Listo, chancho? ¿Listo? ¡Wow! ¿Qué pasa? ¡Chao! ¡Listo, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! Podemos ver como una especie instinta se encuentra en el recinto. Podemos ver como una especie instinta se encuentra en el... ¡Oh! La especie nos ha visto. La especie nos ha visto. La especie tiene miedo. Podemos ver como la especie extinta, el zorro Akita Inu, se encuentra preparado para el ataque. Vemos como el zorro japonés se acerca a nosotros. Corre, se acerca a nosotros. Rodeen, rodeen a Akita. Rodeen. Corran. Traten de salir. Pero si la quita. Cuidado. Es una bestia muy peligrosa. Es una bestia muy peligrosa. El Akita Inu es una bestia. Muy peligrosa. Estamos viendo un Akita Inu de 13 kilos. Peligrosa frente a nosotros. No es malo. El Akita Inu viene hacia nosotros. Corre. Hay que acercarse cuidadosamente. Mientras el Akita Inu corre. El Akita Inu está comiendo. Nos alejamos del Akita Inu y lo dejamos comer tranquilo. Nos vamos. Nos vamos. Y ahí se queda la especie extinta tranquila. Chao, pulgocito. Chao, pulgocito. Chau. 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 ¡Gracias!